Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. Hola, soy Mayoraya, bienvenidos y bienvenidas a Cuidémonos de la Contaminación, un espacio en el que abordaremos la problemática de la contaminación atmosférica para entender cómo nos afecta, las medidas que debemos tomar para enfrentarla y el aporte que cada uno de nosotros pueda hacer para lograr eliminarla. Bueno, este es uno de los pilares fundamentales que nosotros tenemos dentro del plan de descontaminación atmosférica. Este plan de descontaminación atmosférica se lleva trabajando ya desde hace muchos años en la zona saturada de Coyhaique. Primero se trabajó en lo que es la elaboración de la declaración de la zona saturada de Coyhaique por material particulado 10 primero y luego de la partícula más fina, material particulado 2,5. ¿Cómo se hizo este trabajo? A través de la instalación de estaciones de monitoreo que son representativas poblacionales para poder tener mediciones efectivas de cuál es la calidad del aire que nosotros respiramos en Coyhaique. Y en base a estas mediciones se declaró Coyhaique como zona saturada. Primero por el material particulado 10 y luego se hizo la declaración por material particulado 2,5. Y en base a eso se elaboró todo este plan de descontaminación atmosférica, donde uno de los principales pilares es el recambio de calefactores a través de la seremia de medio ambiente. Con los recursos que gentilmente nuestros consejeros regionales están aprobando cierto año a año para nosotros lograr en este nuevo plan de descontaminación atmosférica, el de 2,5, llegar a los 15.000 recambios en la zona saturada de Coyhaique. Y dentro de esos 15.000, 14.000 tienen que ser distintos de leña. O sea, aquí estamos apuntando también a lo que es la diversificación de la matriz, a tener combustibles que sean mucho más eficientes y menos contaminantes. Por lo tanto, estamos sacando de toda la matriz energética todas estas emisiones en base a estos calefactores que son a leña y reemplazándolos por estos que son mucho más eficientes. Ese es un factor fundamental el que tú acabas de tocar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos como Estado, como servicios públicos, incorporar muchos programas para mejorar la calidad del aire. Pero el principal factor es que la comunidad también quiera hacer ese cambio. Y es justamente ahí donde nosotros también apuntamos a lo que es la educación ambiental. Que la gente conozca por qué nosotros sufrimos de esta contaminación del aire y de qué manera podemos aportar. Y cada uno de nosotros puede aportar a la descontaminación de Coyhaique haciendo estos cambios de hábitos que sabemos que no es fácil, pero que sí podemos lograrlo brindándole nosotros como Estado, como gobierno, las herramientas para que ellos logren hacerlo. Y es por eso que estamos también trabajando en un programa de educación ambiental para llegar a toda la comunidad, a los establecimientos educacionales, a las organizaciones sociales, a las juntas de vecinos. Y cada persona pueda capacitarse y saber de qué manera pueden aportar a la descontaminación y puedan hacer su recambio de calefactores.